¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Maldición! ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Vuelve a mí así! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hasta la ponta! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viene drasinterest! ¡Gol! All you need to know is that we're holding on We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat Woohoo! ¡Suscríbete! 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 y 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